Así que al final te has decidido entrar en este vídeo Tienes ese proyecto en mente, que estás avanzando día tras día Pero llega un día que te comienzas a replantear preguntas ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si esto no tiene futuro? ¿Y si creo que no estoy avanzando con este proyecto? Y por eso he hecho este vídeo especialmente para ti Sí, para ti, para esas personas que creen que no están avanzando en la vida Pero no tanto en un proyecto, sino en cualquier cosa En el gym, en un proyecto, en el tema de finanzas, en el tema de dinero, en el tema de salud En el tema de cualquier tipo de cosa Si crees que no estás avanzando, tienes que replantearte este tipo de preguntas, ¿no? Pues hoy te voy a dar la solución Te voy a dar las cuatro claves o los cuatro hábitos que hacen que te puedas centrar en ello Y que tengas la motivación necesaria para llegar a lograr ese proyecto que tanto quieres Y que crees que no estás avanzando a nada Y por eso en este vídeo te voy a decir que yo he estado un poco como tú No sé cómo puede estar una persona realmente Pero sí que hay algunas similitudes que hacen que yo sea parecido a tu caso Y es que realmente yo he estado bastante estancado este tiempo He estado bastante mal mentalmente Y eso me ha hecho no poder avanzar como yo quería Como esos proyectos que quería lograr Y me ha hecho estancarme muchísimo Y por eso no quiero que creas que soy el típico youtuber Que te da cuatro claves fáciles y básicas Y ya está Porque no es así Y yo te voy a ayudar de verdad Te voy a decir cuatro claves que de verdad me han servido Y que me están sirviendo al día de hoy Y de hecho voy a empezar por la primera clave Que es la de tener amigos a tu alrededor Que busquen los mismos parecidos O los mismos logros que tú quieres Por ejemplo si quieres ser culturista Rodríate de gente que quiere lograr metas muy altas En ese tema En el tema del gimnasio Que quieren llegar a ser mucho más grandes Que quieren llegar a pesar mucho más Si te gustan mucho las finanzas Si te gustan mucho las matemáticas Rodríate de gente que le gusten las finanzas Le guste mucho el dinero Le guste Le guste cómo abarcar algunos temas de finanzas Del dinero De cómo mover el dinero de una parte a otra O si te gusta el tema de matemáticas Pues de gente que le gusten las matemáticas Los números Gente que quiera los mismos logros que tú Eso te hará motivarte Y de hecho yo cada día me estoy rodeando de más gente De la comunidad de desarrollo personal Aunque sean mi competencia Sé que son mi competencia Pero no por eso voy a alejarme de ellos De hecho todo lo contrario Me voy a rodear con ellos Voy a ser su amigo Su mismísimo amigo Su súper amigo ¿Por qué? Porque quiero llegar a formar una comunidad Quiero no desmotivarme Creo que cuando tú estás con una comunidad Que te ayuda y te motiva cada día Y se motivan ellos Pues te vas a motivar tú Y también ellos Os vais a motivar todos Pues que estáis rodeados de gente Que busca lo mismo que tú Después vamos con la siguiente clave La siguiente clave Y la que me ha comenzado a ayudar muchísimo Y aunque parezca una tontería Es la de ordenar Ordenarte tu cuarto Ordenarte tu estudio Para tener tu vida estructurada Y eso ya sé que no te va a hacer avanzar Pero te va a hacer ver las cosas mucho más claras Y con eso vamos al siguiente punto Que es el de poner a la vista Todo lo que tú quieras Y con eso me baso en que Por ejemplo Yo tengo aquí apuntado en varios folios En varias notas de estas Tengo apuntado aquí en la pared Los objetivos que yo quiero a largo plazo Y que quiero este año También lo tengo apuntado ahí en una pizarra Y de hecho me lo voy a poner En el mismísimo móvil En la primera portada que sale Voy a poner todos los objetivos con fotos Como si fuera un college De todas las fotos De todos los objetivos que quiero lograr este año Y como lo voy a ver cada día Me voy a motivar Porque quiero lograr ese objetivo Quiero llegar a ayudar a 10.000 jóvenes Por eso me lo voy a poner aquí Voy a poner Quiero llegar a ayudar a 10.000 jóvenes Aún no lo tengo puesto Lo tengo que hacer a esto Pero sí que os voy a decir Que lo tengo aquí y allá De hecho tengo un vídeo en que lo explico Que lo hice esto Y que lo podéis ver Creo que es el vídeo de cómo estructurar tu vida en 60 días Algo así era Lo tendréis por aquí seguramente Y os dejaré un ejemplo también de lo que quiero Con esta portada Un ejemplo de un college básico Que he encontrado por aquí O lo haré yo No sé, pero os lo estaré dejando por aquí Para que veáis un ejemplo Y después la última clave Y yo creo De las más importantes Es que los hábitos Lo son todo Y si no me crees Léete este libro Que es Hábitos Atómicos Me lo estoy leyendo Y me está cambiando la vida Pero real Pero real Que me está cambiando la vida profundamente Y no te lo digo de broma O sea, los hábitos Lo son todo Tanto en el tema de finanzas Tanto en el tema de mental Tanto en el tema de físico Lo son absolutamente todo Hasta en el tema de la salud O sea, si haces unos hábitos O unos otros Te va a cambiar mucho la vida Con unos hábitos O con otros Y esto también se basa En la forma en que aplicas Estos hábitos Porque en el libro Nos habla de muchas cosas Pero cantidad de información De hecho, es uno de los mejores libros De desarrollo personal Que me he leído nunca No me he leído muchos También te tengo que decir Me he leído unos 4 o 5 creo Pero Hábitos Atómicos Me está ayudando muchísimo Porque tampoco hace mucho tiempo Que leo Y aunque me haya leído Pocos libros Este me está pareciendo brutal Pero brutalísimo De hecho, te lo estoy dejando En la descripción Para que vayas Y te lo puedas comprar Sí, me he puesto notitas aquí Para las cosas más importantes Y bueno, eso es todo Creo que con esas 4 claves Puedes mejorar mucho En tu día a día Y avanzar tus proyectos Porque con cada una De las claves que te he puesto Te va a dar la motivación necesaria Para salir adelante Y para seguir con tu proyecto Para seguir a largo plazo Y para no dejar Ese proyecto nunca Te vas a rodear de gente Que busca lo mismo que tú Vas a estructurar tu vida Y vas a ver Cada día Los objetivos En tu móvil En tu pared Donde sea Ponlos a todos lados Porque lo vas a petar Y lo vas a lograr Lo vamos a lograr juntos Tío Lo vamos a lograr Porque este proyecto Se basa en ayudar a las personas Y sé que tanto tú como yo Lo vamos a petar juntos Y lo tengo muy claro Que te voy a ayudar a ti Y tú me vas a ayudar a mí también Y tío, te voy a decir Que sigas adelante Con este proyecto Y que nos vemos En el siguiente Fucking video Hasta el próximo